El correísmo manipuló un video para afirmar que Lazo propone bajar salarios. Eso es falso. Las declaraciones de Lazo se dieron en el contexto de la pandemia y se referían a personas que viven en la extrema pobreza ganando 20 dólares mensuales. Para esas personas, Lazo planteó un ingreso seis veces superior al actual, pasando de 20 a 120 dólares mensuales. Esta es su declaración contextualizada. Todas esas personas viven de un dólar al día. Un dólar al día en los días laborales equivale a 20 dólares al mes. Para que muchas de aquellas mujeres que yo conozco que viven con un dólar al día, con 20 dólares al mes, al menos puedan vivir con un trabajo estable, firme, de por lo menos 120 dólares al mes. Lazo nunca ha propuesto reducir salarios. El interés de los derechos adquiridos de los trabajadores. Yo también lo defiendo. ¿Por qué miente el correísmo? Porque saben que viene el cambio. ¡Vamos, Guillermo!